Música Bueno os voy a enseñar lo que me he comprado Que estaba todo a 50% en la tienda Pascun Esta cami Que no suelo llevar camisitas muy así Pero si que es verdad que las noches de verano me encantan Y es lo más Esta camiseta de manga larga que es mi favorita Junto al top que llevaba hoy Me encanta y es súper cómoda Mi peli favorita de Tarantino Pulp Fiction Vi hace un montón una en primar Pero no quedaban Y ayer cuando la vi dije Esta camiseta básica Feels like love Y por último este pantalón de Tommy Que no sé si es un pijama Tiene pinta la verdad Pero yo lo usaré de chándal Y me flipa Y ya está Me ha picado una medusa por primera vez Y se me ha enrollado por aquí el tentáculo Y bueno me he puesto a temblar He chillado Hoy hemos ido Os hago un poco de resumen Hemos ido a clase por la mañana hasta las dos Luego a las dos y media o tres Hemos tenido clases de surf Que yo al final como soy una pringada Tengo dolores de espalda heavy Entonces eso a la mínima Que hago esfuerzo Pues me duele Y a la mitad Yo he dicho Me tengo que volver Mañana me va a tener que arrastrar Pero mi niña sí Y me he puesto de pie Y ahora nos vamos a dormir Son las diez y media creo Porque mañana nos despertamos A las cinco y poco Para ir a un sitio Y nos lo voy a mandar Mañana nos lo contamos Hasta mañana Odio cuando el perrito hace eso Buenas noches Os queremos Hoy hemos quedado con Nainoa Que es un fotógrafo de aquí de Hawái Muy guay Y nos hemos metido en el medio del mar Y hemos estado un montón de rato A ver si veíamos el fin de tiempo No os hemos visto Pero no pasa nada Y hemos nadado con tortugas Y ya sé Chau 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 Chau